¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy les traigo un video de noticias de ReZero Infinity. Esa es la primera vez que hago un video de noticias de este juego, pero creo que la ocasión lo amerita, así que si me equivoco en algo, pues dispensenme. Tampoco voy a indagar mucho en lo que dice, porque como está traducido directamente del chino, entonces posiblemente haya unos errores así, pero brutales. Entonces prefiero nada más decirles así la información rápida. Llega la primera colaboración de ReZero Infinity con Konosuba. Aquí tenemos aquellos del hermoso mundo, llegan o repentinamente llegan. Tenemos que ha anunciado oficialmente el junio 25 en China. Si eres de un usuario diferente, pues el de China, creo que muchos. Nos toca el evento el día 24 de junio, ReZero Infinity X Konosuba. Lo voy a decir así, Konosuba se me hace más exacto. O sea, el evento de colaboración está a punto de iniciar por tiempo limitado. ¿Qué tipo de hermosas chispas colisionarán cuando este hermoso mundo conozca el otro mundo? Bueno, aquí tenemos que los personajes, o bueno, uno de los personajes que va a estar disponible para tirar por es Kazuma, creo que se llama. No recuerdo muy bien el nombre, pero creo que era Kazuma. Pues es base 5 estrellas. Aquí te ponen sus stats y eso. No lo traduce porque el ser una imagen, pues no traduce el traductor Google la imagen. Pero bueno, aquí lo vemos. Y el siguiente personaje es Darkness. Aquí le traemos al personaje también, que es base 5 estrellas. Posiblemente hayan, ya saben que el juego te incluye tarjetas, entonces posiblemente haya tarjetas de ellos. Hasta el momento solamente han mostrado estos dos personajes. Bueno, déjame ver qué dice aquí. ¿Te gustaría ir o quieres ir a una existente aventura con ellos e ir hacia su mundo? Los nuevos tarjetas linkeadas de los personajes limitados 5 estrellas de Kazuma y de Darkness se unirán por tiempo limitado al pool de tarjetas después de que el evento inicie. No te lo pierdas. Está a punto de iniciar el evento, así que prepárate para conocer este nuevo mundo. Ok, bueno, por lo que dicen aquí, al parecer, no sé si sean personajes que van a estar o sean las tarjetas que puedes tirar por ellas en el juego. Como les digo, no dice mucho la información tampoco, la noticia. Pero bueno, de que van a estar estas dos tarjetas slash personajes, van a estar disponibles por tiempo limitado en lo que dure el evento. Así que si tienen para tirar por ellas, tiren de una vez. Bueno, tiren cuando esté el evento. Así que habrá que esperar las noticias, creo, directamente del juego para saber qué personajes son los que van a estar. Posiblemente sea Aqua, Megumi y alguno de ellos o posiblemente sea otro, no sé. Habrá que esperar lo que dicen. Pero qué bueno que tenga la primera colaboración con Osuba. Se me hace bastante interesante. Y qué bueno que este juego tiene apenas su primera colaboración. Así que habrá que esperar cómo va a ser el evento, qué personajes van a ser los que te ponen para tirar, cuáles serán el resto de las tarjetas y cómo va a ser todo. Posiblemente les traiga yo la historia del evento. Voy a ver si puedo traducirla, aunque se me hace que va a ser un poquito complicado porque los traductores siempre se equivocan. Y sería como que traerles algo erróneo, pues me da así como poquita cosita. Pero bueno, ahí voy a ver qué onda. Pero bueno, quería informarles nada más que ahí se viene la primera colaboración con el juego. Y espero les haya gustado este video. No olviden darle like, suscribirse. Acá abajo están mis redes sociales para que me sigan. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.